¿Qué es la clase política de la ciudad? Nunca se le ha entrado en serio, no se le ha entrado en serio a la desigualdad en la ciudad, vive muy distinto, tiene muy distintas áreas de esparcimiento, una familia que vive en Xochimilco, que vive en Tláhuac, que vive en Milpalta, a una familia que vive en la colonia del Valle o que vive en la colonia Roma o que vive, bueno ya no digamos en Polanco o en otras zonas residenciales de la ciudad o en San Jerónimo o en Las Águilas. ¿Qué autocrítica le haces tú a estos gobiernos en los que tú has participado a este proyecto y qué garantizarías tú de respuesta a la gente que se siente también en buena parte defraudada? Porque en 20 años hay temas que no han cambiado como se supondría que un gobierno progresista podría ser. Es importante reconocer Jorge que es muy difícil que en un país donde la desigualdad, la violencia, la inseguridad están presentes, atraviesan todo el país, es muy difícil que a la ciudad le vaya bien. Es muy difícil que eso no impacte también aquí en la ciudad, pero eso no quiere decir o no debe justificar esto que acertadamente comentas. Yo estoy convencida que tenemos que hacer un cambio de fondo. Estos 20 años de gobierno donde a veces se quieren resistir a reconocer que los que hoy se autodenominan o los que hoy se llaman morena, también formaron parte de este asunto porque a veces los oyes hablar y pareciera como que hubieran o vinieran de otro país o nunca hubieran formado parte del gobierno, del PRD, etc. Creo que lo que se dejó de hacer en estos 20 años fue el garantizar un desarrollo equilibrado, un desarrollo equitativo que permitiera que efectivamente hoy no tuviéramos una ciudad que pareciera de ricos y una ciudad que pareciera de pobres. Esa parte es muy importante cambiarla de fondo, sobre todo porque esta es una ciudad diversa, una ciudad plural, una ciudad donde la gente puede convivir sin problema en un transporte colectivo. La gente está abierta a estas cuestiones. Tú ves ejecutivos de buen nivel, de primer nivel, que no tienen problema en viajar en el metrobús si les garantizas calidad, si les garantizas seguridad, porque aquí la gente no tiene esos problemas. Lo que sí necesitamos es generar esas condiciones, esas posibilidades y nuestro compromiso es meternos en el tema de cambio de fondo, el desarrollo económico, potenciar las diferentes vocaciones económicas de la ciudad y el compromiso tiene que ser que esta sea una ciudad equitativa. Ya somos una ciudad diversa, ya somos una ciudad vanguardia en derechos y libertades, pero necesitamos ser una ciudad equitativa, una ciudad que le dé oportunidad a todos, que tu código postal no marque tu desarrollo, no marque tu vida, tus derechos o tus condiciones, que tu código postal no marque si tienes derecho a ir a la escuela o no, si estás condenado a tener una profesión, si como mujer estás condenada a que abusen de ti. O sea, me parece que eso es lo menos que podemos hacer por la gente de esta ciudad.